El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que propondrá cambios en el calendario escolar para que las fechas históricas se conmemoren el día que corresponde, lo que eliminaría su adelanto a los lunes y los llamados puentes creados durante sexenios anteriores. En el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el mandatario explicó que el objetivo es recuperar la memoria histórica del país y dijo estar consciente de que el tema generará polémica. Lamentable que en los últimos tiempos se ha dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas. Los niños hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela, un viernes o un lunes, resulta que hoy 5 de febrero nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un gran hecho de relevancia histórica, señaló. Voy a proponer cambios para regresar las fechas históricas, para que sea festivo el día que se conmemore una fecha histórica. Desde luego, las más importantes, las trascendentes, detalló López Obrador. Ahora, como ya está aprobado el actual calendario escolar, nos esperamos hasta julio, pero ya la conmemoración de la independencia sería para el mismo día, lo mismo para el 20 de noviembre, aniversario de la revolución, abundo. Admitió que la propuesta generará polémica, pero dijo que busca que se recupere la memoria histórica entre las generaciones más jóvenes en el país.